¿Se acuerdan de estos abanicos? Ya no existen, pero nosotros los podemos hacer felizmente en casa. Necesitamos papel, hilo, tape, tijeras, cosas muy sencillas. Cogemos un pedazo de papel de 60 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y lo vamos a doblar por la mitad, una cuarta parte, una octava parte, una dieciséisava parte, siempre por su mitad. Y luego lo vamos a abrir. Tenemos pliegues, estos pliegues serán nuestras marcas. Vamos a doblar cada uno de ellos por la mitad. Mientras más finos queden estos pliegues, mejor quedará nuestro abanico. Así que seguimos doblando hasta llegar al final. Agarramos el abanico por un extremo y lo abrimos por el otro. Le vamos a colocar dos hilos en los extremos del abanico. Cogemos un calimete gordo, otro pedazo de papel y le vamos a enrollar el pedazo de papel al calimete gordo. Y lo vamos a fijar con un poco de tape. Sacamos el calimete y nos queda un tubo fino de papel. Le vamos a cortar los extremos. Y necesitamos otro tubo más gordo de papel y nos fijamos de que nuestro tubo fino de papel pase libremente por el tubo más gordo. Ahora cogemos nuestro abanico. Cogemos la parte inferior por donde no están los hilos y la vamos a meter dentro del tubo de papel. Metemos más o menos un centímetro dentro, cosa de que quede bien fijo. Incluso para fijarlo más le vamos a poner un poco de pega. Vamos a coger el tubo gordo de papel y lo vamos a meter dentro del tubo fino de papel. Y vamos a abrir el abanico, cogemos el hilo que le hemos pegado y lo vamos a fijar al tubo gordo de papel. Hacemos lo mismo de ambos lados. Así que tenemos nuestro abanico abierto y cuando lo queremos cerrar solo tenemos que subir el tubo gordo de papel. Y queda perfectamente guardado. Podemos hacerlo también escribiendo un mensaje o podríamos incluso usar papel reciclado. En vez de tirarlo a la basura podemos usarlo para hacer nuestro sabanico y pasar mejor el veranito.